La seguridad de Mejillones ha generado preocupación en los vecinos en los últimos años. Es por esto que la Municipalidad de Mejillones, liderada por su alcalde Sergio Vega y al apoyo de MOLIV y AESGENER, concretaron el proyecto de modernización del sistema de cámaras de televigilancia con un presupuesto de 105 millones de pesos. Es por esto que con la presencia de autoridades regionales y locales fue inaugurado el nuevo sistema de cámaras de televigilancia, el que otorgará mayor seguridad y control en diferentes puntos de la comuna. Realmente extraordinario, bueno, me invitaron a esta inauguración. Feliz que las empresas locales, como una palabra de mitigación, estén logrando que se inviertan los dineros en el beneficio para la comuna, como la vigilancia, que es la seguridad de todo. Los tiempos han ido cambiando, como decía alguien antiguo por ahí, las puertas antes estaban abiertas, ahora no se puede. Pero con esto yo creo que va a superar muchísimo la expectativa de las que habían antes, en tecnología, seguridad y sobre todo agradecer a las empresas, a la gestión del alcalde, carabineros, PDI. Feliz, feliz de que haya una manera más segura de tener sus cositas cuando uno sale a comprar. Además, estoy muy contenta de que por fin se haya inaugurado esto, esté ya funcionando. El sistema cuenta con 24 cámaras de última generación, 4 monitores de 50 pulgadas que permitirán visualizar diferentes puntos en tiempo real, además de un completo software de funcionamiento para el sistema. Por cada cámara son 5 carabineros en la calle y más encima que están monitoreando en vivo y en directo desde la central que está aquí en la comisaría. Por lo tanto, el tiempo de reacción va a ser sumamente rápido. Eso es sumamente bueno. Hoy día estamos ya a la par de la tecnología y Mejillones necesita entregarle más herramientas a carabineros. Estamos entregando a la comunidad el nuevo sistema de televigilancia, el remozado nuevo sistema, porque estaba, existía. Pero nosotros, ¿no es cierto?, lo arreglamos, lo mejoramos y le entregamos ahora a la comunidad este gran anhelo que tenían ellos, juntas vecinales, centros de madre, etcétera. Y nosotros también, ¿no es verdad?, como municipalidad y obviamente carabineros. Hoy se hizo realidad, estamos entregando 24 cámaras nuevas. Con este nuevo sistema, el municipio espera disminuir los índices de delitos cometidos de la comuna y así mejorar la seguridad y calidad de vida de los mejilloninos.